Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, lugar donde se va a desarrollar la ceremonia de graduación de estudiantes miraflorinos del nivel primaria. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores y padrino de las promociones. Lo acompaña en la mesa de honor el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. A continuación, se va a proceder a la entrega de anuarios a los estudiantes de la institución educativa Manuel Fernando Bonilla, a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores y padrino de la promoción. A continuación, se va a proceder a la entrega de los estudiantes de la ciudad de Miraflores y padrino de la ciudad de Miraflores. A continuación, se va a proceder a la entrega de los estudiantes de la ciudad de Miraflores y padrino de la ciudad de Miraflores. Estamos muy agradecidos con toda su presencia de ustedes y también porque estamos dejando la etapa de la niñez para pasar a otra etapa. En nombre de mis compañeros y profesor, les agradecemos mucho a todos los que nos apoyaron y al señor alcalde Jorge Muñoz Hueles. Gracias. Muy buenas tardes, queridos niños y niñas, padres de familia, profesores, directores, doctor Contreras, gerente de desarrollo humano, queridos amigos todos. Hoy es un día especial, sin duda. En esta época de diciembre vamos nosotros cerrando etapas. Y qué duda cabe que una etapa muy importante es la etapa escolar, la etapa que ustedes están hoy comenzando a cerrar para pasar a otra etapa. Gabriel le dijo algo muy interesante hace un momento. Están dejando de ser niños y niñas para pasar a la etapa de la adolescencia. Pero lo más importante es que ustedes se orienten a ser personas felices. Eso es lo más importante. Más allá de cualquier título, de cualquier nota, de cualquier meta conseguida. Yo creo que las personas, todos tenemos que ser personas que nos sintamos contentos, felices. Que las cosas que hemos hecho en nuestra vida sean cosas que nos llenen de satisfacción. Y que cuando ustedes se levanten en la mañana temprano puedan decir, qué bueno, comienza un nuevo día, estoy feliz por este nuevo día que Dios me ha concedido. Y cuando se acuesten en la noche también puedan ir con ese mismo pensamiento y decir, hoy día hice lo mejor de mí, dejé lo mejor de mí para mi familia, para mis amigos, para donde uno haya estado. Y ese es el gran mensaje que yo les quiero dejar a ustedes. Un abrazo para todos, un deseo de felices fiestas y esta que siempre sea vuestra casa con las puertas abiertas para recibirlo todas las veces que sea necesario. Muchísimas gracias. 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 Gracias.